En este día vamos a hacer ensalada de coditos con atún. Y estos son los ingredientes. Coditos cocidos. Apio picado. Manzana, sí, manzana. Yo le eché un chorrito de limón para que no se oxide. Y también le va a dar un buen sabor a la ensalada de coditos con atún. Aquí tengo cebolla picada y un ajo picado. Tomate picado. Y le vamos a echar un poquito de mostaza con mayonesa. Pimienta. Y le vamos a echar una pizca de sal al gusto también. Vamos a continuar adheriendo todos los ingredientes en este bowl. Que está pues listo para hacerse. Todo está listo. Todo está picado. Vamos a echárselo. Vamos a echar el apio. Acuérdense que ya teníamos la manzana picada. Una manzana pequeña. Vamos a echar el tomate. Y la cebolla con el ajo. ¿Ok? Vamos a echar en la mostaza. La pimienta. Y le pusimos el atún también. Vamos a poner esto en la clagadera. Y revolvemos. Si ustedes quieren con bastante mayonesa, se lo pueden poner. Pueden ponerle toda la mayonesa que ustedes quieran. Solo acuérdense que se van a ponerle suficiente. Usen mayonesa light. Yo le eché una lata de atún. Ustedes quieren ponerle dos porque son latas pequeñas. Se las pueden ponerle dos porque son latas pequeñas. Si quieren echarle sal, échenle. Si no, pues lo dejan porque a veces el atún viene un poco salado. Y ya está. Lo pueden acompañar con una ensalada de lechuga, tomate, pepino, cebolla. Y ya está. Ahí está nuestra ensalada de coditos con atún. Se ve deliciosa. Y se me está haciendo agüita la boca. Ok. Nos vemos. Ponganle like, por favor. Y nos vemos la próxima vez.